Yo he hecho los números y en promedio tenemos un 53% de baja en las asignaciones. Esto hay que dejarlo aclarado, no es que no se les va a aumentar como pasó con los jubilados, que el aumento fue mucho menor, que le quitaron casi un 13% en su haber al desactualizar los índices de actualización de la jubilación y demás prestaciones que estaban atadas a la movilidad. Esto se trata de un recorte, una baja, por el concepto de lo que vendría a ser zona austral o desfavorable, que afecta no solamente a la provincia de Chubut, sino al resto de la zona, como son Jujuy, Salta, Catamarca, Formosa y todo lo que es Patagonia. Raúl, ¿cuánta plaza es y a quiénes alcanza este desconto? Bien, estamos hablando de distintas escalas, porque las asignaciones familiares prevían las escalas salariales, a partir de 200 pesos y hasta 24.000, tenían previsto un ingreso de asignaciones de 3.400 pesos, que va a ser bajada a 1.500, estamos hablando de un recorte, claro, de un 53% de asignación, que serían 1.800 pesos de bolsillo, menos que poblaría, quienes están en los rangos más bajos de ingreso familiar. O sea, estamos hablando de 24.000 pesos de ingreso familiar. O sea, puede ser por uno solo que trabaje de los dos padres, o un padre que esté trabajando y ganando un salario de menos de 24.000. ¿Hubo bajas en las asignaciones universales por hijo? Que, bueno, algunos vecinos se temen también por eso, Raúl. Bueno, no, lo que es asignación universal por hijo y asignación universal por monotributo, no ha sido tocado. Si el decreto tiene establecido que una especie de reglamentación o readecuación de las asignaciones atada a los límites de la recaudación previsional. Esto es, a cualquier trabajador en relación de dependencia, comienza el descuento a partir de los 2.800 y monedas, 2.814 con 16, creo, o 16 con 14, no recuerdo bien las últimas cifras, hasta los 91.000 pesos. En esos rangos, uno tributa al ANSES. ¿Qué quiere decir? Que le descuentan los aportes previsionales, vienen los descuentos de obra asociada. Si uno cobra un sueldo menor a 2.800 pesos, no tributaría, y si cobra más de 91, dejaría de tributar lo que exceda ese muerto. Atado a eso, fue que el gobierno acotó los rangos de asignaciones, los acotó. Quienes cobraban 200 pesos, más de 200 pesos de sueldo, podían percibir las asignaciones familiares, y en este caso se los llevó a 2.800. O sea, que va en un universo bastante grande de personas que estaban en el escalafón más bajo de salarios, o que trabajaban algunos días al mes nada más, y cobraban un haber de 2.800 pesos, no estarían contemplados dentro de las asignaciones. Eso, el recorte le llega al 100%. También a quienes excedían los 83.000 pesos. Ahí se desconoce por qué, si lo ataba a la recaudación del ANSES, por qué se estableció el monto de 83.000 pesos. La recaudación va hasta los 91.000. ¡Gracias!